En el centro geográfico de Barcelona, y situado al este de la antigua y ya olvidada muralla medieval, se encuentra el Parque de la Ciudadela. A tan solo diez minutos a pie del centro de la ciudad, frontera natural entre el casco antiguo y el distrito de San Martí, se construyó un recinto que albergaría gran parte de la Exposición Universal de 1888. Creado a semejanza de otros parques reconocibles de su época y similar al que poseen otras capitales europeas. Por aquel entonces, la alta burguesía catalana también quería una zona de recreo social, con inmensos y cuidados jardines urbanos bañados por grandes estanques, demostrando la suntuosidad y pretensión de su clase social, pues al principio de la Revolución Industrial, Cataluña miraba a Europa, y una lenta pero creciente urbe se quería asemejar en cultura y modernidad a sus homólogas continentales. Con más de 20 hectáreas, alberga varios museos, así como el Zoológico de Barcelona o el Parlamén de Cataluña. Centro neurálgico de las más importantes celebraciones nacionales es hoy en día un símbolo del catalanismo. Con gran actividad diurna, este pulmón de la ciudad condal cierra sus puertas a los visitantes todos los días a las 10 de la noche. Pero no por ello frena totalmente su actividad, pues el parque esconde entre sus muros secretos nocturnos que hasta ahora nunca se han revelado. ¡Cierro! Normalmente se cierran bien, lo que pasa es que es bueno. Hombre, este parque está muy bien, claro que está muy bien, es muy grande para pasear, para hacer footing, para todo lo que quiera. No, por la noche es diferente porque en todo lo que no hay, todo lo bueno que hay de día, por la noche vienen todas las gentuzas. Todos los indigentes y todos los malos que hay por ahí vienen aquí a cocinarse. Están cerrados y además no, como se meten ahí en el invernáculo, pues no tienen, si llueve no se mojan. Sí, se meten ellos, como tienen entrada. Sientan las personas que viven aquí. Nosotros no somos tontos, a ellos les importan solo los gris, a los holandeses no sé qué que vienen a gastar su pastas. Nosotros vivimos aquí y queremos vivir en paz. ¿Me entiendes hermano? Esta información que vaya y gracias por vosotros aquí. Adiós hermano, gracias. Pues esto era el primer parque que he visto en Barcelona. Porque una vez cuando había aquí, en esta ciudad, y me han dicho, tú tienes que estar en este parque. Yo pensaba, pues bien, hay muchos parques, pero bueno. Y desde entonces, cada vez cuando estamos en Barcelona, venimos en este parque. Me encanta porque hay muchas personas interesantes y hoy es el día, el primer día cuando estoy en el parque por la noche. Y es un lugar diferente, absolutamente diferente, porque sí, es otro. No sé, llego a dormir, de verdad. Mi tercer día en Barcelona. Bien, bien. Me encanta. Hay muchas artistas de la calle y... Así no, pero ha hecho mis vueltas por la ciudad y ese es el mejor, seguro. He encontrado una chica que conocí en Gran Canaria. Me han dicho que la ciudadela ahí llega a todo el mundo para vivir y es un buen sitio. Entonces, un poquito con la guitarra, hace la vida. Me busco la vida así y ser bien. No tengo planas. Yo prefiero ser más tranquilo y mejor. Ya, no sé. Porque yo, yo antes de entrar aquí, estaba de cocinero. Me acuerdo que pasé un tiempo, que estuve año y medio, y entrar en una cocina a las ocho y media de la mañana y salía a las once de la noche. Seis días a la semana. Aquello no era vivir. Por mucho que te guste, yo no lo entiendo. A ver si me entiendo yo, comprendo los cocineros y todo lo que quieran. Pero tú sabes lo que metes entre cuatro paredes a las ocho y media de la mañana hasta las once de la noche, seis días a la semana. Es que no vives. Pero es que no vives. Aquí, estás en la calle, ves cosas. ¿Me entiendes, no? Yo he estado, antes de estar aquí, he estado cinco años fumigando con un camión. El camión tiene un camión detrás que con un Yosti lo manejaba. Y he estado cinco años así. Y el camión iba para el guinador, para arriba, para abajo. Estaba toda otra hora por ahí dando vueltas, haciendo el paripé. Y como, en la diaria. ¡Trip, vine! ¡Trip! Entonces, yo desde hace un mes que tengo gos, he comenzado a disfrutar de este parque desde un otro punto de vista. Y ahora he comenzado a descubrir un otro parque, que es este parque más tranquilo, más solitario. On vive gente, es decir, ya tengo controlados y son gente súper agradable. Gente que dorme aquí cada night. Cada uno tiene su espacio y son muy respetuosos. Los veo como entran más o menos a la hora que vinc yo, a las 9 y media, a las 10, dos cuartos de 11. Veig donde se instalen, veo que tienen su propia fuente, donde se rentan, donde se vean, donde están la higiene. Y a más a más, los veo como se llevan al sopar. Es como que vuelven a casa a la noche. Los veo entrar a la noche y es como que es su vuelta a casa después de la feina. ¡Gracias! Yo lo he hecho la primera vez. Peor que la droga. Peor. Peor. No llego a pararme. Cada mañana me levanto a las 6 de la mañana. La única cosa que hago es poner las laglines y subirme. No llego a las 6 de la mañana. Estoy viajando, haciendo el mundo entero, así, con mi slackline. Vengo aquí todos los días, vivo aquí en el parque, si queréis, hace ya un año que estoy aquí. Conocio aquí la slackline hace 6 meses ya que lo estoy practicando. Y cada noche, por música, sin parar, estamos en un grupo, ¡guau! Todos cantan, todos tocan, una familia, si queréis. ¡Vamos a repetir algo, tío! ¡Vamos a repetir algo! ¡Vamos a repetir algo! ¡Vamos a repetir! 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 ¡Gracias! 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 Yo de hecho, empecé a venir aquí este año y lo primero que me ha dado atención es esto, es como... ¿Esto es barrio? Si no tiene nada a ver, si es como... ¿Qué pasa? El perfil de la gente, sobre todo, soy la gente que está, y te digo que yo me relaciono con la gente que hace música en general, y... es curioso, ¿eh? porque... muy poca gente de aquí n'hi ha, pero si lo haces un tan por ciento, no sé, te diría, pero la mayoría de gente son de fuera es que aquí he conocido gente de Estados Unidos, gente del Nepal, gente de Argentina, gente de... de África, también, o sea... y sorprend, ¿no?, porque en la resta de la ciudad te costa encontrar eso. Porque puedes encontrar, pero... aquí es como que... como si hay un focus que atrae la gente aquí y... de este tipo de gente concretamente, ¿no? Y es raro de... en una ciudad como Barna, que... que hoy en día es todo tan... a nivel de música está tan prohibido todo, ¿no?, de tocar el carrero, de tener un permiso, ¿no?, y si no... y aquí, en cambio, pues, tengo la libertad de poder tocar y que no te pongan la multa. Sin embargo, no, de tener un profit a día de hoy. A día de hoy. A día de hoy. Potser ya, pues... potser cambia, ¿no?, pero creo que es necesario, es que es verdad, toda la ciudad hauria de tener eso. Y... y bueno, está muy bien. Está muy bien, porque es muy bien, aparte de gente de diversas culturas, y... de alrededor. Y creo que es muy necesario. Yo también, es verdad, que he parado con alguien que me han comentado, que a veces, no lo sé, yo ni lo he viscut, me han dicho, yo no lo sé, que... que alguna persona ya que te la puede liar. Pero... vamos, yo he vingut aquí, no los he vingut por la nit. Aquí en el parque era movidas a diario. De aquella época era movidas a diario. Pero a diario, era... era super heavy. Hasta que no hubo una muerte aquí en el parque, no... no tomaron medidas. Se tomó... se tomaron las medidas durante seis, siete meses, y luego ya... otra vez... lo único... la única medida que tienen es que cierran el parque ahora, pero si es igual, si entra todo el mundo. Antes las puertas estaban abiertas, estaban como el parque, el retiro. abierto las 24 horas, y... podías venir, pasear tranquilamente. Y hasta que hubo el movidón. Una vez que se cargaron a... a la Sonia, ya... a cerrar. Mucho cierre, mucho cierre, mucho cierre, pero cierran por un lado y abrimos por otro. La movida del transexual no fue como... como salió en la prensa. Dos de los que están pagando... que están ahora presos, que están a punto de salir, no es lo... no es la misma versión que cuentan ellos a la que salió en prensa. porque la versión que cuentan ellos es que estaban aquí un grupillo de chavales, lo típico, que se colaban a joder al de parques y jardines, le tiraban naranjas y de la leche. Entonces, ¿qué ocurrió? Pues que los... los travestis empezaron aquí a... a vacilarles y tal. Uno de los travestis tiró de... sacó una navaja y aquí se lió la de Cristo. Sí, sí, aquí de todos los parágonos no se meten tampoco, o sea que... nosotros pasamos de ahí y ellos pasan de nosotros. Entonces, pues bueno, ellos van a lo suyo. La faena de abrir... cerrar el parque, se cierra por la noche y por la mañana se abren dos o tres puertas a las seis de la mañana y te aburres, pues te va a dar una vuelta para arriba. Generalmente somos dos personas aquí, generalmente, todo el año. Lo que pasa es que esta noche ha fallado uno, no sé por qué. A las dos o tres de la mañana no hay nadie, no hay nadie. Entonces, pues bueno, te da una vuelta, te sientas en un banco, cuando te aburres, puedes estar escuchando la radio, vas hablando con el otro. Generalmente es muy tranquilo esto. En verano hay más, y los fines de semana hay más gente aquí, se queda más gente, se quedan collas de que salen de la discoteca para arriba, se queda gente aquí dentro, pero bueno, a mí no me molestándome, me entiendo, no. A mí no... Sí, yo les puedo decir, oye, que se cierra el parque por la noche, porque en verano se cierra a lo mejor a las once o doce de la noche, pero no te hacen el punto caso. Y nosotros sí, les puedo avisar, pero como son, a lo mejor, grupos de ocho, seis o siete, y hay muchos extranjeros que tampoco entienden ni papas, porque aquí vienen muchos extranjeros. Entonces, pues bueno, ahora me he cruzado con una pareja que ahí se iba, ¿dónde está la puerta? Y digo, ahí, por ahí, por ahí, para salir, porque vienen muchos extranjeros. Es que, ¿qué pasa? Los extranjeros primeros que dan son las guías turísticas, para que las ciudades, las familias, todos los sitios estos que hay emblemáticos, ¿no? Y se meten aquí y no se acuerdan que esto se cierra. Pero bueno, a veces estoy aquí a las doce y me avisan, oye, que tienes que abrir que se ha quedado gente encerrada. La gente encerrada son la gente nueva, porque la gente vieja ya sabe por dónde salir. Hay una puerta ahí que tienen unas tiras y cada vez que arreglan una tira rompen otra. Para entrar ahí salían ellos. O sea que hay un... Y además por los barrotes mismos saltan, yo los he visto saltar muchas veces. Es más gente joven que a mí, pues bueno, cada lo que quieran. Yo... Es que en que des vueltas por el parque, si te quieren, entonces te torean. O sea, en buscar a la gente... No, es que es muy grande el parque. Entonces, pues yo no voy a estar pendiente de si la gente entra o sale. Yo voy cerrando. Tengo un compañero, lo mismo que yo, que tiene un silbato. Lo vas tocando. Y ellos ya saben que se cierra el parque. Que te hacen caso bien que no. Allá de ellos. No. 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 No, 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 no Tenemos una idea de... mi maestro es alemán y tiene tremendas piezas, ¿no? Entonces la idea es de que él... el trabajo con la madera es como una meditación, ¿no? Él lleva ya hace muchos años, vive en la calle, viene de... De una vida, ¿no? Complicada, ¿no? Se crió en el este de Alemania, ¿no? Cuando es el comunismo. Entonces él lleva viviendo muchos años en la calle porque no tiene... Su mamá es alemana y su papá quizá es ruso, ¿no? No se sabe, se crió sin padre. Entonces... conectamos cuando llegué y me sorprendió porque... Él trabaja con sus cuchillos desde que se levanta hasta que se acuesta. Y... se olvida de que no tiene casa, no tiene... propiedades, ni nada con el Estado, ni ayudas sociales. Pero... cada día tú tienes esa fuerza, ¿no? Se ganó la vida de hace 10, 12 años con la madera. Entonces me parece tremendo, ¿no? Como... no solo ha sobrevivido a... A un cambio, ¿no? A muchos cambios. Pues sería... Pero no... Suscríbete al canal Estaba final con el canal Hay tiempo Un beso De nada Ya Voy aquí muchas veces, de mi primera vez en Barcelona tengo experiencia aquí, en este parque, me encanta, es súper interesante, hay muchas plantas, también la estatua del mamut y mucha gente que hace muchas cosas, actividades, deportes, música, artes, pero en el día hay bastante gente, montón, montón, no es como un parque para descansar, sabes, puedes hacerlo, pero mejor por la noche, me gusta porque no hay nadie, solo animales, y nosotros, y ahora y vosotros. Uno de no muchos lugares aquí en la ciudad, que no hay ni gente, ni coches, ni nada, sabes, aquí creo que no hay gente mal, porque no hay mucha gente, entonces, no hay por qué, es súper tranquilo, hay solo animales, donde hay animales, creo que el ambiente es positivo, casi cada vez. Ahí van dos parejas, se escaparon dos gorilas, y uno de los gorilas, de las dos parejas, los dos chavales se apretaron a correr. A una de las muchachas, es más, puedes mirarlo en la hemeroteca y está, se escapó el gorila y a una de las chicas le arrancó de un mordisco un pecho, bueno, la destrozó. También, ahora como unos 6, 7 años, también se escaparon dos lobos, y se quedaron aquí dentro del parque. Pero eso fue de un circo. Yo vivo aquí, con un buen weather, tengo muchos amigos aquí, y para la música. Yo play a flute, desde India, y yo play with different bands, aquí, en Barcelona. A veces, sí, hay gente que intenta robar cosas. La gente que intenta robar cosas, que es el mayor problema del parque. La gente intenta robar cosas, que hace que la gente no pueda relajar. La gente no puede relajar, la parte del parque. Pero el parque, sí, es muy bueno. Porque es en el medio del ciudadano y la gente le gusta tener un buen rato. ¿Por qué me vine al parque? Yo puedo decirles, por qué me vine al parque. Porque aquí está la distancia. Cuando me vine al parque, es lleno de autos, lleno de gente. Es muy ruido. Pero cuando me vine al parque, es un ambiente diferente. Es mucho mejor la noche, porque es un momento donde nosotros estamos sin grupos. Y podemos hacer lo que queremos, cantar tranquilos, sin que una persona venga a tener un cigarrillo, tiene eso. Muy tranquilo. Más tranquilo. Lo que me ha sorprendido es que aquí las personas no son todas cerradas, como en los otros lugares donde me fui. San Paulo, Brasil, Porto y Portugal, India, Tokio. Aquí son más abiertos. Muchos más abiertos. La gente te aceptan con los brazos abiertos. Como una familia, si queréis. Yo no he tenido nunca una familia. No sé lo que es de haber una familia. Bueno, tengo una niña de tres años. Muy bueno. Hola, buenas. Yo soy Mourrastra, soy de aquí en Barcelona y que hablo catalán. Y que, bueno, a mí me da igual en la realidad. Hablo catalán, hablo castellano, hablo inglés, hablo Deutsch. Y estoy aquí con mi hermano, que me parece a Dolph. ¿Sabes en la película de Dolph? Aquí está el tío, parece a Dolph. Todos en Barcelona son los buenos amigos, después de que todos van a su casa y dormen. ¿Es cierto? Listen to me, yo. Yo creo en el destino que me trajo en este mundo para hablar lo bueno. Yo, que pare el tío, porque no voy con el ritmo con él. Yo, que pare, que pare, porque no vamos un ritmo. Que pare un momento, hermano. Bueno, ellos, mientras no se metan en el ayuntamiento, tampoco se metan en ellos. El ayuntamiento lo que pasa es que se cubre las espaldas. Me explico, se cubre las espaldas. Ellos cierran el parque. Y si pasa algo dentro, les pasa algo dentro, pues ellos tienen la excusa de decir, nosotros estamos cerrados. Si ustedes se han metido, se ha colado. Es su problema. Esto es como cuando hay un mujer en un alcorque y te pone una señalización. Si tú pasas y te caes, tu problema. Si ya te la señalan para que no te caigas, ellos hacen igual. Ellos en que haya una puerta abierta o rompan la valla, nosotros cerramos la puerta, oiga. Que no rompan la valla y además de demostrar obstante que se arregla cada mes. Pero si la rompen, me entiendo, no sé cómo decirte. Entonces aquí había una puerta de esa del Paso de San Juan que tenía roto un barrote. Ha estado años el barrote, pero levantado, que habían dos o tres personas juntas. Pues ha estado roto dos o tres años. Pero la puerta la tenías que cerrar. Y la gente saltaba, entraba y salía. Pero bueno, ellos se cubren las espaldas hasta que la han podido arreglar. Me entiendo, ¿no? La puerta de la puerta de San Juan Els que venim a la nit, venim sense pressa. I no venim a fer exactament... Tinc la sensació que no venim a fer res en concret. Jo vinc amb l'excusa del gos, però el gos el podria passejar per una altra banda. I en canvi, és com que aquest parc atrapa, captiva. Vens una nit i la següent no passes per davant i dius, no, avui no entro aquí, no tinc temps. I al final acabes aquí dins i acabo absorbint-te i sense voler acabo caminant una hora i mitja. Per aquí dins, quan en realitat tenia 10 minuts. Ai, doncs he conegut des de la senyora Pepita, que és una iaia de 75 anys, amb una gosseta que camina molt a poquet a poquet. I els vaig dir que tenia una certa por que em tanquessin a dins. I em va dir, no et preocupis, et pots quedar sempre fins a l'hora que vulguis. Diu, hi ha una porta secreta. I m'hi va acompanyar i en realitat no es veu una porta secreta. Hi ha un forat en una de les valles, que està feta a base de llistonets de fusta, i en falten dos o tres que hi caps perfectament per passar. No has de saltar, no has de fer cap performance per aconseguir-ho, no és de cap grau de dificultat. I em va molt bé tenir la tranquil·litat que el parc pot estar tancat i ser a dins. I fins i tot hi ha com una mena de complicitat. Veig entrar i sortir gent d'allà i som els que ho coneixem, som els que venim sempre. Entonces lo primero que le pregunte, le dije, Berta, vamos a un parque donde pueda relajarme y trabajar tranquilo. Y dice, te voy a llevar al Ciudadela Park, ¿no? Porque ahí es donde nos conocimos y en Berlín, ¿no? Un parque similar a éste, ¿no? Muy alternativo, la gente haciendo música, malabares, trabajando mil historias, ¿no? Entonces es verdad que me trajo y tenía esa energía, ¿no? Que cada vez que vengo a Barcelona, pues me echo mis ratillas aquí y conoce cada uno, ¿no? Y he vuelto ahora, ¿no? Hace una semana, ¿no? Pues es la primera noche que vengo. Y... pues más curioso con el parque, ¿no? Digo, vamos a verlo por la noche, ¿no? A ver si tiene esa energía aquí como por el día. Es creativo, ¿no? Como te he dicho, un movimiento bastante potente, ¿no? Es decir, una cultura de parque, ¿no? Que, por ejemplo, en Málaga o en el sur, no... no. Entonces eso es lo que me gusta de... de este parque, ¿no? Pero veo que en Barcelona, fuera de este parque, la historia cambia, ¿eh? He visto a una policía bastante agresiva. Te pueden quitar tu instrumento si no tienes licencia. Gente que he visto que trabajaba muy bien en semáforos, haciendo malabares en Berlín, los he encontrado aquí, y me han dicho, me voy, porque no solo no me dejan trabajar con lo mío, sino... me pegan multas cuando ven que no tengo y estoy ganándome la vida. Entonces lo veo un parque como... un escape brutal para... Es freedom, ¿no? Es la historia, ¿no? Porque no me aprofito, solo por... por el ritmo de vida, ¿no? Por el ritmo de vida, estressant y... y estressant que hay en la ciudad, que no te deja... sovint aproveitar todo lo que la ciudad te puede oferir, ¿no? Creo que... parques como este, que tienen algo diferente y... que la gente, por supuesto, no te siguen conscientes de lo que tiene. O quizá sí que lo saben, pero no les atraú, ¿no? Porque puede ser un tipo de... de ambiente, puede ser, o más hippie o más alternativo, como lo quieras decir. Y luego subes arriba. Arriba del todo, que cuando venía la policía buscando a la peña, nos escondíamos arriba y desde los caballos, controlamos todo el parque. Se ve todo el parque. Chabalitos que no tenían pasta para pagarse una pensión, donde terminaban, en el parque. Y cuando no, en las barcas del embarcadero. Y debajo del puente que hay en el embarcadero, también allí... Tuve ya en las barcas por la noche y las barcas se movían para todos los lados. Resulta que estaban las parejas. Desde la época que tenía yo la edad de mi hijo, pues cogíamos con una piedra una cuerda, la lanzábamos a la última barca, recogíamos la cuerda y nos traíamos la última barca. Entonces soltábamos, nos íbamos acercando y les volcábamos las barcas. Aquí han habido movidas y estando los mosos ahí, no se han enterado ni Dios. Y mira que han habido gritos, ha habido de todo, pero de todo. Porque, a ver, antiguamente la prostitución estaba metida aquí dentro. Cuando tenían algún cliente, venían aquí al parque. Tú venías aquí al parque, ibas a cualquier rincón y te encontrabas los condones, te encontrabas todo. Ahora llegan los, ya te digo, los chaperos, llegan los viciosos buscando niños, se los meten entre las matas, van al lío, tengo una vez que terminan, cada uno para su lado y fiesta. También estaba el parque infantil de tráfico, al lado del parlamento, que aquello también era el centro de los yonkis. Allí mismo estaba un parque infantil de tráfico. Yonkis, ahí entraban en de las matas o se sentaban en las gradas y los veía hasta todos con la chuta engancha del brazo. En la época esa ya no queda nadie. El que no está en el Valle de los Callaos, está en el Hotel Rejas y el que no ya... El que no está en el Valle de los Callaos, es un parque infantil de tráfico. En el centro de la ciudad Aquí ahora estamos casi, no casi, estamos exacto en el centro de la ciudad, en Barcelona, ¿sabes? Y mira, escucha, no hay nada, no hay casi, estamos en un ambiente diferente, en un ambiente dentro de la ciudad pero ambiente como lejos de todo. Estamos en el bosque, es muy tranquilo, es muy diferente de toda la ciudad, nos encanta, a todos creo. Pienso irme, continuar mi viaje, por ahora creo que me voy a quedar un año más aquí, aquí en la citadela, hacer slackline y todo eso. Que veniros al parque y sobre todo en Primavera, que es una cosa cojonuda, y si no a esta cualquiera que vayáis. Florecido, guapo y además, en Ciudadela es todo gratis. Que no como en el parque o en laberinto y todo que, oye, pasta por delante, aquí es gratis. Aire puro, el pulmón de Barcelona, y tenéis la playita al lado. Oye, guiris que te caga, que quiere que te diga. Más no puedo deciros. Pues, me alegro por vosotros y enhorabuena por todos. Más no puedo deciros. Más no puedo deciros. Que puedas deciros. Más no puedo deciros. Más no puedo deciros. Como en el parque y sobre todo, estás hecho a todos perseguireis. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.